Agradezco primeramente a Dios por permitirnos grabar este volumen 1 Y agradezco también a la producción ENOG por este apoyo en el ministerio Y vamos a cantar este canto juntamente con la agrupación Rey de Reyes de la Buena Nueva Concepción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Adelante grupo! ¡Gracias! 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 Gracias.